hola cómo están amigos de youtube los que extrañe mucho hoy ya les voy a enseñar cómo hacer como hacer no como duplicar diamantes espero que les guste el vídeo y quédense hasta el final sí hasta el final espero que les guste y que comience el intro bueno primero antes de duplicar diamantes que necesitamos diamantes bueno necesitamos cualquier cosa no no necesariamente tiene que ser diamantes tiene puede ser cualquier cosa como arena lo que quieran duplicar y automáticamente se va a duplicar o qué suerte tenemos qué suerte encontramos una pirámide creo que mejor mejor voy a entrar perfecto a ver música maestro música quiero más quiero música 1 y y y oh dios mío voy a sacar esta porquería oh dios mío oh diamantes 4 diamantes dios mío esta parte de mi vida esta pequeña parte se llama felicidad bueno perfecto perfecto 4 diamantes de odio hoy oh dios mío qué felicidad qué felicidad me siento orito polvorita y un poco de huesito perfecto lo demás no me gusta poner no 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 me sirve mucho qué suerte tienen algunos que suerte de verdad que suerte me imagino esta parte con la música de plantear estos zombies alucinantes no me tengo que ir no me tengo que ir arenita no arena arena no arenita como voy a agarrar arenita no te voy a agarrar 20 tengo 20 perfecto vamos a subir vamos a subir vamos a subir ah ah rápido rápido perro estamos cerca sigue lo bro ahí está y me voy bueno una vez hecha mi introducción de los diamantitos para poder duplicar procederé a enseñarles a duplicar los diamantes o cualquier cosa que quieran duplicar literalmente se puede hacer con cualquier cosa así que comencemos bueno para iniciar necesitamos un cofrecito ponemos el cofre y ponemos todas las cosas que tenemos que duplicar o queremos duplicar si tenemos que tener antes de duplicar bueno entonces acá eliminamos 4 bloques 1 2 3 4 ojo de esta manera de esta manera y automáticamente nos largamos nos largamos así fast tiene que ser rápida esta acción para poder duplicar items bueno y se estarán preguntando que hizo este imbécil bueno lo que hice fue formar un bug literal este hack va a aprovechar el bug que va a duplicar las cosas ahorita lo van a ver ahorita lo van a ver no van a dejar que yo lo explique vamos a esperar que cargue por mientras les digo que se suscriban denle click a la campanita si no quieren perderse ninguno de mi contenido por si acaso hago un buen contenido verdad si ustedes siguen comentando o sea comentando o suscribiéndose pues pues daré mas videos de ayuda o algo así me piden me piden en los comentarios y yo les digo que que si o no que si lo haré o no y ustedes me dicen nada mas me dicen si quieren que haga construcciones por si acaso yo soy muy buen constructor soy mejor que Bob el constructor mejor creo que si no mames no se que soy creo que soy lesdiana porque me gustan las mujeres eso es raro verdad bueno que me preocupo estamos en pleno siglo 21 perro y para nadar que puede hacer truques a los cerditos que que tan rápido ok oh tengo un cofre en la mano pero si el cofre lo puse ahí que rayos bien ven le dije que el bug funcionaba si los dije ahora tengo 4 mas 4 es 8 claro 4 mas 4 es 8 matemáticas hijo matemáticas hijo cuando te alegaras pero los números no mienten ya tengo 8 diamantitos me llaman Romeo perfecto tengo 8 diamantitos y de esta manera tan simple puedo duplicar diamantitos bueno ahora les voy a mostrar que estoy completamente survival porque survival porque creativo es para noobs bueno no para noobs si quieres construir cosas buenas puedo usar creativo ven desactivar logros yo no quiero desactivar mis logros porque obviamente estoy en survival mmm bueno y eso es todo si quieren hacer esto si quieren hacer esta operación de nuevos simplemente guardan el juego entran al juego y hacen la operación que mostraré bueno ha pasado como 8 horas en la vida normal y tengo mira cuantos diamantes tengo de eso toma su tiempo pero es un buen hack no me lo van a negar es un buen hack bueno lo que hice fue transformar de diamantes a cubitos cubitos de diamantes y esos cubitos los transformé en diamantes para tener más diamantes ya lo se soy millonario espero que les haya gustado denle like suscríbase y denle click a la campanita si denle click a la campanita si no los follo bueno los quiero mucho los quiero los amo los adoro adios saludos a los que comentaron mi video anterior adios adios apoco ab σου tutu adios ahí si no suscríbete ¡Suscríbete!